Buenas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a un nuevo partido del Real Madrid a que vamos a reaccionar aquí hoy Hoy sin gafas, pues hoy sin gafas, hoy sin gafas Y bueno, Real Madrid-Valencia, ¿no? El que tenemos hoy por delante, va a empezar en unos 5 minutos Tenéis a la predicción incluso puesta para que podáis apostar hasta que empiece el partido Y bueno, Real Madrid, vamos a ver, ¿no? Viene dos victorias consecutivas, frente a Wesca, frente a Getafe Hoy juega contra la Valencia, veremos si suma la tercera consecutiva, estaría bien, la verdad, no sé No sé, tiene que asegurar la Champions, y para asegurar la Champions, vale, vale, ir consiguiendo victorias Voy a entrar en Discord, ¿vale? Como ya sabéis siempre aquí en el canal Estamos en el chiringuito del estrecho Bueno, pues comienza el partido Apuesto por un 2-1 A favor del Madrid Sí Creo que en Madrid va a ganar Bueno, el 11 que ha atacado es bueno 1-0 Uuuu Qué bromeada, ¿no? Nada, tiene el pinta, ¿eh? Uuuu 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 Dios Hostia, como el piso en la caída, ¿eh? Sí, sí, pero el otro no está ni mirando, claro Ya, por eso no lo va a evitar No sé, yo creo que va a lo mejor un 3-1 o un 3-2 por Madrid Se va a un muerto, ¿eh? Un ciclón siempre Es que se va a un muerto, ¿eh? Y como sigue así, no lo tenemos contra el Atalanta, ¿eh? Es que, pero eso también ya es cabeza del jugador, tío Tienes que tener cabeza, acaba de volverte a una lesión No puedes ir así con esa intensidad a todos los balones Yo lo estuve hablando ya Tienes que regularse, tío No te vas a acordar también de Puyo Que siempre iba al límite y siempre estaba leccionado, tío Como recuerda en esas fechas Puyo un montón Es que no puede... Tío, que joven se va a tener que retirar, pues Porque va a tener tanto cúmulo de lesión y tanta carga sobre el cuerpo Que no le va a permitir jugar Tío, es que... Tiene que saber regularse, tío Claro, tiene que tener ya 30, ¿no? Sí, yo creo que... 28 creo que tiene ¿28? Creo que tiene 28 Sí, eh Uy, para que lleva media vida en el Madrid, ¿eh? Por lo menos 4 años, tira en el Madrid ¡Ugh! 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 Es que... Es que te iba a decir, Vise Y ya ha carrileado el partido, vamos Llega a marcar, lesionado y no veo Además que el de... Lo de Benzema se ve claro, eh Yo creo que... Ugh Yo creo que está esperando a que caliente Mariano ¡Ugh! ¡Oh! Pero mira, mira, Benzema, no puede, no puede Pero con suerte solo el golpe y con la siguiente... ¡OJO! ¡Mira, mira! ¡Benzema! ¡Uuuu! ¡Benzema cojo, tío! Tío, qué golazo de Benzema cojo, tío. Y ahora, ahora decís buenos chavales, nos vemos. Bueno chavales, ahora me voy a ir para aquí dando un desafío. Bueno chavales que... Yo veo una duda, mi me ponía el partido en la chaca. Te he hecho aquí el golito y me voy a descansar a que no vea. ¿Qué me han dado antes? Vaya golazo de Benzema, tío. Qué bien celestadeza, eh, de pegarle la frontera del área a lo largo. Qué golazo, tío. Lo mismo solo está calentando, por si acaso, y no sale, finalmente. Pero, no sé, yo por cómo lo he visto antes, que no podía correr. Cuánto gol ha marcado Benzema sin el Madrid ya, tío. Te da súper bien hacer, eh. Increíble. Al palo largo, eh. Y ahora Benzema, pues, veremos si tiene lesión, si no tiene lesión. De momento sigue en el campo. Yo lo del cambio lo decía por cómo estaba corriendo, porque es que se veía que no podía. Ya. Sí, sí. Está corriendo, está corriendo raro. Sí, sí. Todavía no le ha pedido que se ponga la equipación a... Yo creo que está intentando aguantar a ver si es el golpe. Bueno, ya, el partido entra en la fase de aburrimiento, ¿no? Sí, sí. El Madrid cuando marca... El Madrid cuando marca siempre hace lo mismo, eh. Siempre control de balón. Tranquilo. Y Mbappé que son 200. Y Mbappé que son 200. Mbappé de 150 nomás. 150, claro. Pues yo, si te estoy sincero, fui Chabajal a la cantidad de Mbappé. ¿Habéis visto eso? Porque se ha parado Carvajal. No entiendo. Otra vez. Madre mía. No, 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 no. No. No me lo puedo creer. No. No me lo puedo creer. Oh, mirad hacia abajo. Mirad al césped. No me lo puedo creer. 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 Ahí. 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 Ya está, ya está. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Venga, Lucas Basquiño. Tío, pero es que es lo que dice, tío. Pero es que tiene que regularse, tío. Es que no puede venir de una lesión. ¿Cuánto tiempo hay que ir a muerte a toda la jugada, tío? Es que no puede, tío. Porque vive el furbo, ello. Eso sale solo, o sea. Sí, pero sale solo. Pero tienes que tener cabeza. Pero no lo puede controlar, tío. Pero si no lo puede controlar, no vales para el Madrid. Es un tío que vive el furbo, tío. Es que si no puede controlarlo, no vales para el Madrid, tío. No puedes jugar en Madrid a Madrid, tío. ¿Cómo puedes decir eso? Soy un tío que juega el furbo de puta madre. No me vale para el Madrid. ¿Cuándo juega? Seguro que si no corre, lo criticamos. Pero como corre... ¿Cuándo juega? También lo criticamos. No puede ser, hombre. ¿Pero cuándo? Hace fuerza, Vichel lo hace bien. Está roto otra vez. Pues ya está, Vichel. ¿Qué vamos a hacer? Se ha roto porque no tiene cabeza. No como es azar por estar fuera de forma. No, ya, ya. Lo de azar es otro tema. ¿Qué vamos a hacerle, Vichel? No, me vas a decir tú que... No le podemos encargar a nada, Vichel. No me vas a decir tú que Carvajal es el único que hace fuerza. No le podemos encargar a nada. Carvajal no es el único que hace fuerza y Carvajal sí es que se está lesionando continuamente. Yo no veo a ninguno del Madrid que llegue a la jugada como llega Carvajal. A ninguno. Pues claro que no. Por eso Carvajal está todo el tiempo lesionado. Pero Vichel, yo qué sé. Es forma de jugar. A mí no me vale esa forma de jugar. Pues yo iba a jugar y pues yo seleccionaba dos veces al mes. Se lesionaba dos veces al mes en su etapa vieja. Antes no. Datos de Dani Carvajal. Lo que va de temporada. 11 partidos jugados de 28. El titular de Real Madrid. No. Por mucho que quieras. Tú puedes ir con toda la intensidad que quieras. Pero tienes que tener la cabeza. Pero no me extraña. Si es que Carvajal se lesiona, vuelve de lesión y te vuelves a lesionar porque vas con una intensidad con la que no puedes ir volviendo de lesión. Y bueno, pues eso es otro problema. Se tendría que haber sido más paciente. Haber esperado algunos que no han sacado tan del tirón. Y a ver qué hubiera pasado. Hombre, si le da tiempo y vuelve y se lesiona otra vez con nada de tiempo, pues ya ahí el Madrid tendría que plantear. Ya no hay nada que hacer. Juega Lucas Vázquez y ya se verá qué pasa. Con suerte no es nada grave y se tira dos semanas fuera y ya está. No creo. No, no tiene pinta, ¿no? No, no, porque tiene pinta muscular, tiene pinta del femoral o del aductor por esa zona. Lo ha pegado el crujido y tiene pinta de hacer al mismo tiempo desde lo que ha estado. Seguramente. Tendría que ir pensando ya en la Europa. ¡No, no, 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 no! ¿Habéis visto un ASO? Es que no vea yo, el Valencia está yendo a la Cresca, ¿eh? No, 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 pero que ha pegado un manotazo así en el Césped, ¿eh? Espérate que no se haya lesionado también. Le habrá dado un gol para mío. No, me da a mí que lo han pegado otra vez en el mismo tobillo que en la otra. Sí, míralo. Joder, es que no veas cómo están yendo. ¡Joder! No veas, tío. Esa camarilla, ¿no? Le ha dado dos veces la misma jugada, tío. Pero parece que no. Y Carvajal, eso, lo que está diciendo, que tiene que pensar en la Eurocopa ya, que al final no la juega. La Eurocopa y en la Champions y… No, para la Champions no creo, porque la Champions… No, la Champions ya está fuera. Claro, para esta eliminatoria sí. Sí, tiene que pensar en si el Madrid va a seguir confiando en él como lateral del equipo. Bueno, Madrid creo que ahora mismo tiene otras zonas en las que priorizar, pero… Sí. No, no puede ser nada. El Madrid teniendo un tío como Carvajal y Lucas Vázquez, el Madrid no va a fijar ningún lateral derecho. Olvídate. Lucas Vázquez no se sabe si va a renovar. Lucas Vázquez, con Ramos ahí dudando, no sé yo. Si Ramos no termina de renovar, no sé yo si… Porque Lucas es bastante amigo de Ramos. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena, tío! Eso es gol de la casa para Krohn. Pasa a la red. ¡Joder! Es que todos los goles son iguales. Todos los goles son con clase. Asistencia de Lucas Vázquez sin lesionarse. Son y Krohn, ya ves. Con el paso atrás. Era Kovac. Mira a Lucas, mira a Lucas. Madre mía, Lucas Vázquez, tío. Y Zidane tiene metido en la cabeza la liga. Cada jornada, en cada rueda de prensa dice, faltan tantos puntos. Y lo vamos a intentar hasta el final. Lleva ya dos, tres, cuatro ruedas de prensa diciendo eso. Diciendo, quedan todos estos puntos todavía. Vamos a lusarlos hasta el final. Pero es que tú no puedes tirar la liga en… Por mucho que se vea perdida, en febrero tú no puedes tirar la liga, tío. Claro, más que nada porque si te descuelgas… Tienes que confiar en ganarle… Estás a 11 si el Atlético gana. Tienes que confiar en ganarle la vuelta. Estás a 8 y, oye, pues tres fallitos más que tú tienes que tener. Tienes tú el gol a verash con suerte y ya está. Hay que empezar por ganarle el próximo héroe. Bueno, es que el Madrid realmente si quiere ganar la liga no puede perder partido. Es que no puede perder ningún partido. Tiene que hacer una vuelta, vamos. Y que los otros fallen mucho, claro. Porque el Barça al final… Al final el cabo está ahí. El Barça es que ganarle también. El Barça es que no… Hay que decir que el Madrid ha entrado en buena dinámica, eh. Desde que se cabría un rueda de prensa, si gana hoy serían tres victorias consecutivas. Pocas veces en la temporada lo ha conseguido. Estás a 1-2. No, no. Pues es que a Getafe y hoy… Hoy lo que llevamos de partido… Bien. Y el otro día se reinventó con… Un estilo de juego nuevo y también le fue bien. Y defensivamente, sobre todo, el equipo parece que está mejor, eh. Porque Getafe no generó nada. También es verdad que Getafe tuvo el partido que tuvo. Pero hoy el Valencia no ha tenido ninguna. 45 minutos. El Valencia también está dando mucho… Sí. La verdad que el Valencia tampoco… Madre mía, el Valencia, tío. No le han tocado al Madrid los rivales más difíciles. No. En plan, es que está teniendo la gran mayoría de la posesión. Entonces no te pueden atacar. Y tampoco están presionando mucho. Así que, oye, pues… Pero el Barça puede tener una mala temporada. Puede que no acabe ganando nada porque he perdido la Supercopa. En la Copa parece que me ha quedado fuera. Pero difícil es ver esto de ganar el Champions y la Liga la tiene imposible. Pero por lo menos está invirtiendo en futuro. Y por lo menos está teniendo ahí unos jugadores que están empezando a ser importantes en el equipo. En Madrid este año no va a ganar nada. Y encima, no está potenciando a nadie. Porque dime tú, ¿quién está ganando en Madrid esta temporada? ¿Qué jugador joven en el Madrid está creciendo esta temporada? Pues… ¿Ninguno? Al revés. Va empeorando. El único, si acaso… Asensio. Y porque el año pasado no jugó porque estaba lesionado, claro. Claro, claro. Era difícil ir a peor. ¡Qué bien, Madrid! ¡Qué bien, Madrid! ¡Qué bien! ¡El control! ¡Joder! La confianza que le ha dado Zidane a Asensio, poniéndola a jugar cuando no estaba jugando bien. Y ha insistido, y ha insistido, y ha insistido. No lo ha tenido con otros jugadores, ¿sabes? Ni con yo, madre mierda. Claro, claro. Claro, claro. Porque Asensio empezó, y Asensio estaba jugando muy mal. Asensio empezó fatal, vamos. Estábamos los otros diciendo que tengo que haber vendido, no sé qué. Sí, sí, sí. 180 millones. Y Asensio… Pues también te digo, 180 millones en su momento, cuidado. Ojo, eh. Y el Barça… Ya no veo yo tan abuso del PCG en el partido, la verdad. Porque si no tienes a Di Maria, si no tienes a Neymar tampoco… Que al final esto tienen hasta suerte. Paris Saint-Germain… Es que… Y el Barça está jugando bien ahora, tampoco yo creo que… Puede ganar Paris Saint-Germain, claro. Pero no creo yo que dé tanto abuso. El Barça que está empezando a jugar bien, es que ya no hay que reírse tanto del Barcelona. No, no, el Barça juega bien ahora. No, no, si es que es lo que digo, si es que al final… La temporada del Barcelona va a ser mejor que la de Madrid. Puede que ninguno gane un título. Pero en Asensio del Barça sería mejor porque ha potenciado jugadores jóvenes que van a ser importantes en el futuro del Barça. En Madrid, ¿no? Koeman ha dicho que nosotros este año no luchamos por nada. Estamos preparándonos como para así decirlo a la temporada que viene, ¿sabes? Sí, sí. Eso es un cambio generacional, está bien. Reconstruyendo el equipo. Ahora, si ya llega la temporada que viene y tampoco compite, pues entonces ya sí se le puede dar atención y diga, piche, has tenido un año entero para adaptarte y reconstruir el equipo y… Claro, ¿qué es lo que pasa? En Madrid… En Madrid parece que llevan cambio generacional tres años. Sí. Ya te crees por Cristiano. Ya te crees por Cristiano. Ya te crees por Cristiano. ¿Para qué lo terminan de hacer el cambio generacional? Es que no lo terminan de hacer porque al final siempre acaba quedando vaca sagrado ahí. Ya te crees. Digamos que se está intentando. En plan, tienes a Vinicius, ha fichado a Rodrigo… Pero se ve que no. Sí, pero… En Asensio por ahí… Pues no. Es que… Es que… Hay muchos jugadores jóvenes y todos tienen muy pocos minutos. No, no puede ser eso. Yo, por ejemplo, el tema de Marcelo Isco… Es que no entiendo por qué siguen en el Madrid después de tantos años ya, tío. Es que ya han dado tres años ya que no juegan ellos. Que no están a nivel… Pero han dado el Barcelona más minutos a Braithwaite que el Madrid a Jovic. Vamos a hacer eso, tío. Porque… Ciudad… Ciudad… Pero es que… Lo que he dicho antes, tío. Es que eso explica la política de rotaciones de Ciudad esta temporada y el uso de los jóvenes. Isco llevaba más minutos que Odegaard. Es que… No sé si… Aquello confía en él hasta el final, piso. Pero es que… Está cabadísimo ya. Que hay cosas que… Ya no. Yo creo que ya se da cuenta. Porque el otro día ya, cuando lo dejó fuera y puso a… Al Marvin este por delante de él… Pues ya… Y… Yo creo que fue una cosa clara ya, ¿no? De que… Vamos, Isco de este año ya no sé qué nos va a pasar. Ya es esta temporada, ¿no? No creo. Isco el año que viene no está en el Madrid ya. No va a estar en el Madrid, pero en Madrid… O va a tener que pagarle parte del sueldo… O el sueldo completo… O algo que va a tener que hacer. Qué cara, Benicio, coño… Uy, uy… Oh… ¡No, Mendy! ¡No, Mendy! ¡Ooo! ¡Qué grande, Mendy, tío! ¡Tú lo vas a subir! ¡Tú lo vas a subir! ¡Tú lo vas a subir, tío! ¡Cos dos cojones! Mendy, Balón de Oro, eh! ¡Tú lo vas a subir! Es a la terla, tío, en Madrid, chiquillo. ¡Mira! Ahí sí que ha tenido ojo Zidane, eh. ¡Grande, Mendy! ¡Vaya a la terla! Y el cabrón no ve como sube Ojo el fuera de juego No hay, no hay Ojo, espérate No hay, no hay Es que mira como corre Tiene un arranque que flipa Tiene una arrancada Cuando empieza a correr para adelante Yo diría que no hay fuera de juego Que hay uno en el medio de Valencia Mira que está en el centro del campo Que está justo en el medio del campo Es que está justo en el medio del campo Lo rompe, eh Ahí no hay fuera de juego No, no, aquí no No, ahí, eh No sé, no sé Yo tendría que ver las líneas Porque así no El que está en el medio además Tiene el hombro adelantado No sé Como no saqué una imagen No tengo ni idea, la verdad Los jugadores se le quejan al árbitro Porque el árbitro ahí No tiene decisión alguna Han pitao el de Mendy Es que parece que han pitao el de Mendy Es que han pitao fuera del juego de Mendy Es que el de Mendy viene desde atrás Que tampoco lo sé Las dos jugadas son muy ligadas A mí me ha parecido más el principio Fuera juego de Vinicius que lo de Mendy La verdad Lo de Mendy Yo lo dije Que de Vinicius me parece fuera juego de Mendy Después cuando he visto el de Mendy Ustedes habéis dicho No, yo he dicho Puf, no sé Vinicius que te va a dar Un buen centro Que buena es la Asensio y esos balones ¿Quién está jugando Asensio? Ojo Ahora mismo Benzema Asensio Y cuando vuelva Rodrigo Para mí es la delantera Espero que vuelva bien Rodrigo Claro Porque Hazard Lo que pasa es que se va a recuperar Hazard Y va a jugar Hazard Pero para mí sería Benzema Asensio Rodrigo Y Vinicius Yo a Vinicius lo pondría Para lo que vale Para correr El partido ya Que haga falta correr Pues lo saca y ya está Y con los centrales cansados Claro Pero mientras tanto Partido de inicio Rodrigo Vinicius ahora mismo vale Por ejemplo Para como está el partido de Valencia Está Valencia intentando Tocar un poco más Y Vinicius lo que quiere es correr Ahí está Ahora Es que no vale para otra cosa Es para lo que vale Es que este es el momento Del partido de Vinicius Porque después Vinicius también me lleve muy bien Para partir Los equipos se nos encierran Que hace falta en cara Y partilínea Pero no lo hace Eso no lo hace El jugador que lleva Dos años retirado de fútbol Echa los centrocampistas Todo terreno Y también Echa los centrocampistas Glotón Un tío que es vegano ¿Cómo puede estar Fuera de forma? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se ha liado! ¡Se ha liado! ¡Como se ha liado! No me lo vas a compro Ahí la señora Está riendo Ahí está riendo Ahí te lo quita No me lo pierdes ¡Se ha liado! Por lo vegano que sea Si te piden las pizzas Telepizza vegana No cuenta No me había visto Yo si Marcelo Se va Debe ir Pero mira Venga Mucho ánimo ¡Qué grande! ¡Increíble Vendí! Yo creo que a la bala Lo está guardando el Madrid Para cuando caiga Contra Atalanta ¿Sabes? Esa semana Que Tienes una clave Para tapar un poquito Yo creo que lo están guardando Para tapar algo Al final Después de lo que cobran Nada más que por tener Millones de seguidores En las redes sociales Que sale lo de Ronaldo El otro día 7 millones semanales Tío Y siguen pidiendo Más dinero los clubes Tío ¿Qué crees de ciudad Tienen de estar cobrando 6, 7, 8, 9 millones más? ¿Qué pasa? Que no tienen suficiente Ya ves Es que es como Después Cristiano y Messi Son los dos que salen Que no pagan Ni de Hacienda ¿Sabes? Digo Son los que más dinero Tienen en Tor Es como Bueno Y Ronaldo Y Ronaldo Y en Italia Paga mucho menos De lo que Estaba pagando aquí a 100 Si Es que hay algunos jugadores Ronaldo tiene que estar Podrío en dinero Es que hay algunos jugadores Que tienen ya una avaricia Tío Que dice Que tienes para que vivan 3 o 4 generaciones Yo creo que Por eso es para Decir No Es que yo soy el mejor El deportista Mejor pagado de todo Si, si Es por eso Es por eso Porque no Por otra cosa no es Se acabó el partido Bueno Se acabó el partido Ganó el Madrid 3 puntos 3 puntos 3 victorias consecutivas 9 de 9 No se enganza la liga Porque el Atlético No pierde nunca Pero bueno Va sumando victorias Y ahora se pone a 5 puntos Con 2 partidos más Bueno Quizás haya Quizás haya algún directo Por aquí Barça PSG Y riéndonos Hombre Hombre Estoy llorando Una de dos Estoy llorando Pues nada Pues Espero que os haya gustado el directo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!